Bueno chicas y chicos, aquí presentamos el arte pavimental, re paletazo Cáete en la boca cabrejos Que duerme en el día y que componga por la madrugada Que te importa la forma de mi vestimenta, te llenas la boca cuando tú no me alimentas Que te importa si paro metido en la esquina, pa' parar a la mezquina de mi vecina Que te importa si mi caminar es otro, eso solamente lo entendemos nosotros Que si tomo, que si fumo, que si es que la consumo, que te importa si es que vuelo a humo Que si me desaparezco y me amanezco, que si soy un fresco, que te importa si es que lo merezco Que te importa, ah, que te importa, tú no lo soportas si paras escuchando porta Que te importa si mi disco pega, al final me llega gente como tú se ciega Que te importa, si este mi estilo de vida, que te importa, si paro metido en movidas Que te importa, si escribo en las amanecidas, esto es lo que me levante mis caídas Que te importa, si este mi estilo de vida, que te importa, si paro metido en movidas Que te importa, si escribo en las amanecidas, esto es lo que me levante mis caídas Que te importa si no soy cuello blanco, si no trabajo en la oficina de aquel banco Si preferí trabajar con melodías y con la poesía, cagarme en la policía todo el día Ando con la música en la chimba, deseché la rumba con la timba pa' bloquearme con la bemba Y con esto para la tumba, no me zumban por más que me tiren macumba Así que entienda y no me reprenda y comprenda que ya es tiempo que te quites esa venda Y entiendas que a ti no te importa, así que mejor cállate si es que tú no aportas En mi vida no la tuya, yo le llamo música de vida a lo que tú le llamas puya Es lo que me arrulla, lo que me transporta, que al final de cuentas a ti que te importa Si este es mi estilo de vida, si paro metido en movidas Si escribo en las amanecidas, esto es lo que me levante mis caídas Si este es mi estilo de vida, si paro metido en movidas Si escribo en las amanecidas, esto es lo que me levante mis caídas Versos pandilleros Versos pandilleros Versos pandilleros De la rima soy un guerrillero De yo, una luz, que brille en la oscuridad No me andes comparando con un hueá loca y hueá ¿Estamos? Puta que te quiero, te quiero puro maldarte No te metas con mi vida, que esto es puro arte Me planteé que se hace caminar, al caminar se ve Si no le dio fruto va, que se que camina al revés Paso, paso, traspaso, loli, paso con ritmo gorda Si es el rapperismo lo que importa La gente dice Bumba, parto, te por pan la torta La envidia del triunfo, si esto jamás lo soporta Se siente la envidia, todos los días se huele la envidia Al cuadra, no tienen salida Estos puercos, porque Bumba se testa a los que de noche brilla Tú, tú, no, ¿qué entiendes de mí? Apenas me conoces y hablas mierda de este en sí Puedo ser un cabrón, pero tú no lo puedes ser Yo sé que tú conocías de mi agua y lo quieres beber Míralo, me estrecharon la mano y luego se tomaron codo Y juran que es un rap de lolo, se acabó Tú, dirígete a tu esquina que el segundo round ya comenzó En la ronaca era fuerte como un pedazo de broma Mira tonto que su orgullo gira en torno A la música que escuchas que jamás han logrado Idolatra demasiado pedazo y bestia Si sé que va voceando por la cresta Cuando chucha Chile crece, pero a medias como siempre Pero yo tal de mi 100% conocí molestia Para armar mi fiesta Multifacético Se siente la envidia, todo el día se huele la envidia Al cuadra, no tienen salida Estos puercos, porque Bumba se testa a los que de noche brilla Opa Z, lo hagan puta Ya seca Oh, yeah Para que más Que más da Soy la pintura que se escapó del marco Acuarelas para escuelas, que se les hundió el barco dentro de una botella Puedes verme, como el feto encerrado a analizarme Por suerte sigo siendo transparente, jugas como la muerte Invisible, como Hulk el Increíble, como un papi chulo de irresistible La gasolina es mi comestible, el humo mi combustible Imbécil Y al revés de lo que son pa' vos Aquí tu voz es voz que no se escucha entre el sonido atroz feroz El hambre que te has hecho entre los dientes de este monstruo Para que te cagas de miedo, puedo ver tu rostro como un sabueso Tú seguirás mi rastro, como un cavernario a su mujer Yo te arrastro hasta mi cueva, dile a la vieja que se mueva Si llueva, esta noche dejo huella en tu chimenea No me interesa si la gata fiera se menea Sigo dando con correa, quemando aldeas enteras de ideas Infecciosas como gonorreas, contagiosas tipoideas Dejando huella voy como Godzilla, como en tu boca sábila Me vigilo como el águila, cruel como Calígula Sangriento como Drácula, cuando mi rap te caiga Te recogen con espátula, no quiero carátulas De mulatas, cálatas, mi rap te inutiliza Esbozala tus mandíbulas, violo las esdrújulas Son rimas quirúrgicas, en tus nalgas flácidas Son escenas trágicas, listo de misterio tu película Dices ser un tigre y te escapaste de la vícola Soy la fuerza centrípeta que te saca de órbita El que exorbita tus ojos cuando en el micro improvisa Me conservo como el diamante en la consonante Arrogante, para muchos pedantes sigo adelante Voy en el volante rapudante Al oírme retrocedes a tus días de estudiante Y cuante, ven pa' acá que voy a darte tu tranquilizante Ya se van, donde están los que hablaban Los que dos centavos por mi rap no daban Cobaltes que a mis espaldas hablaban y criticaban Ahora yo te tengo como rata en trampa Bajo mi sombrero como el caballero de la fin estampa Cabalgando sobre el ritmo voy Y para mi gente hoy, mi hija les doy Desde donde estoy, soy el apache que atacará a tu convoy Si eres un b-boy, deja de pegarla de cowboy En esto soy más jugo que baloy Y tú una copia mala de los Magstreet Boys Espero que olviden mi figura, pero no mi escritura Que seré esculpida en mi sepultura Como escultura, como un fósil de lirijadura Es mi literatura que nace de la basura Equivalente al oro, convivencia lo decoro Mierda demasiado buena para tu inodoro Mejoro tu rap de puro floro Como el rojo para un toro, a jornadas lo perforo Buscas mi tesoro cual pirata con su loro Pero para que más Ya Que nos da Bueno gente, ya vieron el arte presente Que demuestra a estos chicos en las calles Con detalles Con más tiza Que se divisa Aquí deprisa Gracias por el apoyo Y si los meten al hoyo Cuídense que me los follo Cáete la boca cabrejos Imbécil Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video